Las nuevas tecnologías están transformando la industria mundial de los restaurantes. El resultado es que las personas del mundo actual se acercan a la alimentación mediante un sinnúmero de dispositivos tecnológicos y por esta vía modifican sus hábitos de consumo. La recomendación, la conversación en torno a los restaurantes se ha digitalizado por encima de las conversaciones presenciales. Lo que era el boca a boca se ha digitalizado y los restaurantes ahora mismo son los que el mayor número de opiniones generan dentro de Internet etc. Gracias. 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 Gracias.